hola hola buenas tardes un gusto saludarles ahora quiero compartirles cómo voy a hacer unos espaguetis hondureños bueno estilo honduras obviamente toda la gente los hace diferentes pero yo lo voy a hacer y les puedo decir estilo honduras porque así es como yo los hacía cuando estaba ya ok pero mucha gente los hace de muchas maneras y lo primero que tengo ahí es el agua ya está hirviendo lo que hago que le echo un chorro de aceite porque no me gusta que se peguen los espaguetis tengo dos libras de espaguetis que le voy a poner es que nada más los voy a cortar a la mitad y pueden agarrar así los montoncitos yo no me gusta dejar los enteros yo los corto a la mitad y los riego en el agua y ya este pues vamos a dejar cociendo por unos 10 minutos y ya que estén cocidos por los escurrimos y preparamos lo que es la salsa que vamos a hacer con todo para revolver los espaguetis así que dejamos cocer los espaguetis unos 10 minutos y luego les mostramos ya estuvieron los espaguetis ya lo más lo que voy a hacer es escurrirlos ya no más esto se sal los voy a escurrir no los voy a lavar nada más los voy a escurrir porque si los lavos se ponen fríos y no quiero que se me enfríen este y ya para hacer lo que va a hacer la otra la pasta la salsa que voy a hacer para donde los voy a echar ok así que lo voy a poner escurrir y entonces muestro como hago la salsa ok miren ya sacamos los espaguetis y lo que voy a hacer es que le voy a echar una barra y media bueno no es una barra y media es una barra y un pedacito chiquito nada más de la margarina y también le voy a echar lo que es la crema hondureña o mentoquilla como decimos nosotros le voy a echar de esta y este miren eso se llama nosotros le decimos salsina pero es pasta de tomate es la pasta no es la salsa porque hay salsa y esto es pasta y esto se mezcla todo y quedan la verdad que para mí quedan más ricos los espaguetis así que con la salsa que venden en el chibi de la de tomate esa que venden latas eso la verdad no tiene mucho sabor y esta que viene en esos solecitos yo la compro pues ahí en la tienda esta centroamericana en la número 3 que es la que me queda más cerca a mí este ahí es donde yo voy a comprar estas cosas cuando tengo ganas de comer algo que sea de allá de mi tierra ahí los muchachos tienen muchas cosas y lo que voy a hacer es que le voy a poner primero lo que es la salsina así le decimos nosotros pero es pasta de tomate ok le voy a poner primero esta para desbaratarla voy a desbaratar estas lo que tiene esta aquí es que deja la la este el espagueti bien rojito no lo deja descolorido y la verdad tiene un sabor muy diferente también ok no no es que tiene solo el color no tiene un sabor muy diferente esta si sabe a tomate natural así que voy a dejar que se me desbarate más la cabeza y ahorita pues les muestro cuando ya le voy a echar la crema ok miren ya se desbarató todo lo que es la pasta de tomate lo que voy a hacer aquí este voy a echar la crema la mantequilla pues nosotros decimos mantequilla ahora estoy diciendo la crema pero ya ahora ya me acostumbré más a decirle crema como mi esposo es una crema es y esta hará una libra de crema y una bolsa y media de un paquetito y medio de estos de de la pasta de tomate y van a hacer una barrita y un cuarto de margarita y vas a ver dos libros de espagueti ok esta es la medida para esto para que queden bien miren esto es lo que voy a hacer es probarlo porque no me gusta que me quede sabor yo tampoco le falta un poquito de sabor le voy a echar lo que es el sazonador que yo siempre uso este no tiene sal nada mas tiene puro sabor es como una cucharada y voy a echarle el de pollo no me gusta usar medidas pero es como una cucharada este tiene sal pero tiene bien poquita yo casi siempre le pongo así sabor me gusta lo que si creo que le voy a agregar es este un poquito de leche porque me quedo como bueno en realidad lo que puedo hacer aquí porque lo ya lo he hecho con otras recetas miren y si lo voy a hacer para que vean asi es como se hacen en Honduras le voy a echar un poquito de coca cola asi que permitan solo con ver la pura salsa se ve muy rica la verdad ya nomas le voy a agregar lo que va a ser y no es ni un vaso entero es menos la mitad del vaso de coca miren para que quede no quede tan espesa y eso no es con nada pero tiene el sabor que me hace el sabor que le da la coca al espagueti le da un sabor muy rico muy diferente miren miren si ahí tiene ese toquecito que hace falta con la cola quedo perfecto asi que vamos a echarle los espaguetis hoy estan calientisimos como le digo nada mas los escurrí no los lave porque no quería que se me enfriaran ya no mas para mezclarlos asi que solo voy a mezclarlos para y ya van a estar listo esto es facilisimo de hacerlo esto no es complicado le pueden poner este salchicha como les digo hay mucha gente que los hace de muchas maneras yo nomas los quise hacer asi sencillos los pueden hacer con pollo yo tambien los se hacer con pollo pero aqui en la casa no les gusta que lleven nada sino que el puro espagueti solo asi que por eso mejor lo hago asi porque hasta para los niños les gusta mas y asi sabe mas rico asi que miren voy a dejarlo un ratito que se caliente mas y ya ahorita les muestro como quedo nuestro platillo ya le apague lo que voy a hacer los pavetes estan riquisimos osea no tengo ni que probarlos para saber que esten ricos porque ya los probé pero nada mas para la muestra de ustedes este voy a probar esos para que vean que la miren la verdad que la coca le da un sabor osea que haganlo para que vean no es por nada pero haganlo para que vean que rico le va a quedar es muy probable y quedaron bien espesitos osea no se lavan no nada asi que es la receta que yo les queria compartir hoy espero que les guste y que la hagan y la compartan ustedes con su familia con sus amigos la verdad que les aseguro que no se van a arrepentir de hacer esa receta quedo muy rico asi que los miramos en el proximo video que Dios les bendiga los que no se han suscribido al canal pues suscribanse y nos iremos viendo en cada uno de los videos adios